Gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano del barrio Camino Real del municipio de Ocaña, llegaron de manera inmediata unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y realizaron la captura en flagrancia de un ciudadano de 51 años de edad que en momentos antes había causado lesiones a un canino con un arma blanca. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Ocaña y responderá por el delito de maltrato animal.